Música Este día realizamos oficialmente este lanzamiento de Call Center Estamos inaugurando un Call Center que va a ser de gran ayuda para la universidad Pero también nuestros objetivos van más allá de dar un servicio dentro de la universidad Pretendemos ser una opción para las diferentes empresas de la zona oriental, de la región, de todo el país Pero también pretendemos tener un objetivo mayor que es poco a poco ser un Call Center nacional e internacional Para eso tenemos el personal capacitado, con experiencia, totalmente bilingüe y el software especializado Que va a permitir darle un buen servicio a las diferentes empresas Hoy en día vivimos en una era exponencial Y eso implica que las nuevas tecnologías de la comunicación y la información están al servicio de las diferentes empresas Como UGB, que somos una marca, que tenemos una trayectoria, que tenemos una historia Ahora vamos a dar un servicio más para las diferentes empresas Nuestros servicios se adecúan a las necesidades de las empresas Pero algunos de los servicios generales que ofrecemos es atención al cliente, soporte técnico, teleencuestas, telemercadeo, por mencionar algunos De momento contamos con cuatro agentes que son bilingües Ellos han sido estudiantes de la carrera de idioma inglés Y se les ha capacitado primeramente en el manejo de clientes, atención al cliente Y también en el uso del software con el cual estamos trabajando Bueno, nosotros trabajamos con Avaya IP Contact Center Este es el software que utilizan Call Centers de renombre para mencionar algunos Psyche, Teleperformance, Converges Entonces estamos a la vanguardia en cuanto a la tecnología con la que estamos trabajando